Sí, escucho, si estoy adentro del auto te pongo en el bluetooth y lo estoy poniendo 30 para poder escucharte Sí, sí, yo insisto, ¿no? Se me caen de risa, pero yo insisto Incluimos a los putos, incluimos a las tortas, incluimos a los travestis, incluimos a los presos Incluimos a los negros, incluimos a los pobres, incluimos a los docentes, incluimos a los investigadores Hasta los astronautas del orto incluimos, pero a los pelotudos no los incluimos Entonces vos, todo con contenido, canal de encuentro con contenido, las radios con contenido Todo con contenido, y los pelotudos no pueden consumir contenido porque se aburren, porque los agobian, porque no lo entienden Porque no pueden, pobrecitos Entonces dejamos afuera al pelotudo y el pelotudo vota Y son muchos